... Arrachaldeo, muy buenas tardes. Lunes 22 de marzo, aquí estamos con todos ustedes. Una semana más prestos y dispuestos a contarles toda la actualidad complementaria con la información local que acaban de recibir. Los lunes suelen ser un día políticamente muy poco activos, o sea que política igual mejor. Porque últimamente como que estamos muy camaditos con los políticos porque nos da la sensación de que solamente se preocupan por ellos, y hablo en general de todos, y no se preocupan de los ciudadanos. Eso sí, yo les animo a hacer un ejercicio cada vez que escuchen a un político, ya saben, en estas televisiones nacionales y tal, que empiezan ahí todo el día con lo mismo y con los mismos, y cuando escuchen a estos políticos decir, porque los ciudadanos nos piden, porque los ciudadanos quieren... No, no, que a mí nadie me ha preguntado. ¿A ustedes alguna vez le han preguntado a ver si quieren eso o lo otro? No, no, no. O sea, que digan, mi partido quiere, mi gobierno quiere, mi oposición quiere. Y que no nos metan, porque de eso no queremos nada. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Eso sí, siendo siempre muy, muy respetuosos. Vamos a empezar hablando de la vacuna AstraZeneca. El miércoles se reanuda la vacunación aquí en Euskadi con la AstraZeneca. De hecho, hay preparadas 30.000 dosis. Ampliaremos esta información. Esta mañana ha habido Comisión de Salud, esta en la que se reúne el Ministerio de Sanidad de Madrid con sus técnicos, expertos y demás, y han decidido, además, siguiendo indicaciones europeas, que la AstraZeneca se administre también a los mayores de 55 años y hasta los 65 años. No está aprobada, tranquilos, se aprobará, pero antes tiene que pasar por el Consejo Interterritorial que se va a reunir a las 4 de esta tarde. Dentro de unos minutos se reunirá este Consejo Interterritorial, sí, formado por el Ministerio de Sanidad y los responsables de salud de las comunidades autónomas. Hasta aquí todo muy interesante. O sea, que ya sabemos que la AstraZeneca vuelve, que el miércoles comenzará en Euskadi a vacunarse, que podría, seguramente, se vacunarán hasta los 65 años. Y además dicen que un estudio de esta vacuna de AstraZeneca muestra una eficacia del 80% mayores de 65 años. Y además dice que no ha habido ningún vínculo con los trombos que se han detectado. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna de AstraZeneca aporta más beneficios que riesgos. Bueno, eso es verdad, porque si nos damos la vacuna, pues por lo menos estaremos inmunizados de coger el coronavirus y ganitas tenemos ya de que haya una inmunidad de rebaño. Además, el 52% de los españoles dice, por otra parte, que ve insegura la vacuna tras las dudas sobre los trombos. Claro, hombre, ante la duda, pues la ve insegura. Claro que la ve insegura. Pero bueno, esto es poner, como hablábamos la semana pasada con el microbiólogo, poner en una balanza los riesgos y las ventajas. Por cierto, que todas las vacunas tienen su riesgo. Solamente se habla de la AstraZeneca, pero parece que también ha habido algún efecto en cualquiera de las otras dos vacunas que nos están administrando. La Pfizer, la primera, y la Moderna. La Pfizer para el colectivo de los mayores y Moderna para el colectivo de los sanitarios. Primera voz que vamos a escuchar en este programa de la ministra de Sanidad de Carolina Darías, hablando precisamente de AstraZeneca y confirmando cómo esta tarde, esta tarde de lunes, el Consejo Interterritorial decidirá la ampliación. Es que la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura y eficaz. Por tanto, comparto que reiniciamos la vacunación de AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque también el Consejo, por unanimidad, ha acordado que durante este fin de semana, en atención a esas advertencias y esa modificación de la ficha técnica y también del prospecto que va a ir para los pacientes, sea este fin de semana cuando se reúna la ponencia de vacunas, también la Comisión de Salud Pública, y también contar con el asesoramiento de la sociedad científica, empezando por FACME, Neurología y también Hematología, sin destacar otros, para que, digamos, asesoren y tomen la decisión de sobre qué colectivos empezar la vacunación de AstraZeneca. Por tanto, la noticia sería, reiniciamos la vacunación de AstraZeneca, lo haremos el próximo miércoles, pero además, este fin de semana, estos órganos del Consejo Interterritorial, junto con el asesoramiento de la sociedad científica, van a informar, van a adoptar una propuesta, que el próximo lunes tendremos un nuevo Consejo Interterritorial para acotar definitivamente sobre qué grupos, en base a la advertencia realizada y esa modificación de la ficha técnica, comenzaríamos a vacunar con AstraZeneca en nuestro país. Y por qué el miércoles, por qué el lunes tomaríamos la decisión y las comunidades autónomas necesitan cuanto menos un día para volver a planificar, digamos, todas las llamadas a qué colectivo. Quiero decir que esta decisión ha sido por unanimidad y que esta decisión ha tenido en cuenta intentar en todo momento maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Creo que es muy importante en esta estrategia de vacunación, que sabemos que es el horizonte de esperanza para acorralar a este virus, si me permiten la expresión, y continuar cuanto antes en esa normalidad que tanto ansiamos para continuar con este proceso de vacunación de la forma más segura y más eficaz. Por tanto, es un procedimiento que siempre vamos a ir de la mano de la EMA, estamos dentro de la hoja de ruta marcada por la EMA, pero también, digamos, acorde a las consideraciones que hemos acordado en el Consejo Interterritorial en relación a la propuesta o al acuerdo que les acabo de comentar. Bueno, pero además a todo esto hay que complementar diciendo que el LABI, el Consejo Asesor del LABI, se reunirá el próximo jueves bajo la presidencia del Endacari, Íñigo Urcullo. Esperemos que no haya muchas novedades respecto a restricciones, pero bueno, estaremos también pendientes de los datos de contagios. Cambiamos de asunto, aunque volveremos a hablar de salud, lógicamente, en este espacio informativo. Acabamos de terminar un, dicen, largo fin de semana, el puente, no puente, de San José, con una movilidad para toda Euskadi y con unas repercusiones que esperemos que hayan sido positivas para el sector hotelero. Vamos a hablar con Alberto Gutiérrez, director del Hotel Carton, que ha abierto sus puertas, que ha reiniciado la actividad cinco meses después. Arracha el León, Alberto, muy buenas tardes. Arracha el León, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal ha ido este fin de semana, este día de San José, sábado y domingo? ¿Qué balance hacemos? Bueno, sobre todo positivo porque hemos abierto, evidentemente, pues los niveles de ocupación son bajos, están en torno a un 30%, que eso para un hotel es un nivel de ocupación muy, muy bajo. Y luego también hay otro factor importante y es que esos niveles de ocupación se consiguen con un precio, vamos a decir, muy moderado. Entonces, bueno, para nosotros está siendo, la verdad se ha dicho que muy duro, muy largo y lo fiamos largo todavía. Yo creo que va a ser complicado, que volvamos a retomar la actividad que teníamos en los años 2012, 13, 14, 15, nos va a costar. O sea, hasta el 24. Hombre, yo espero que en el año 2023 alcancemos ya unos niveles de ocupación y el mercado quede posicionado de forma en manera que por lo menos alcancemos una zona de beneficio cero. Todos nosotros llevamos gestionando desde el 15 de marzo pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y bueno, la cuestión está en llegar a este momento. Lo difícil va a ser llegar hasta ahí. Un amigo mío alpinista me decía que todos los cadáveres en el Everest están en los últimos 100 metros. Y que cuando se deshacen las nieves allá por verano, pues aparecen todos ahí a la vista. Entonces, bueno, esta está siendo una carrera muy larga y bueno, pues ojalá podamos llegar todos a buen término y podamos aguantar este tirón tan complicado. La reapertura del Hotel Carton ha sido una decisión meditada, muy meditada. Sí, llevábamos ya, en su momento cerramos el 15 de, por obligado cumplimiento, el 15 de marzo. Estuvimos cerrados hasta el 15 de agosto. Y el 1 de noviembre, cuando se decretó el cierre pedimetral de la comunidad autónoma, pues decidimos cerrar, puesto que nosotros básicamente, pues nuestros clientes nos visitan. Nuestro cliente, en general, es un cliente internacional y extranjero. Pero bueno, por lo menos teníamos el resto del mercado nacional para poder trabajar. Entonces, el 1 de noviembre decidimos cerrar, porque estábamos gestionando nuestras pérdidas y entonces resultaba que, claro, que perdíamos menos estando cerrados que estando abiertos. Teníamos previsto abrir para Semana Santa, porque, bueno, más de, ya llevamos ya casi a cinco meses y más tiempo es problemático para una marca como la nuestra permanecer cerrada. Es decir, que nuestros clientes, algunos de nuestros clientes habituales que se desplazan por motivos de trabajo estaban por ahí repartidos por otros hoteles. Algunos nos decían, oye, por favor, y tal, abrir el hotel. Bueno, en definitiva que hemos decidido esa fecha, pues porque consideramos que no podíamos estar por más tiempo cerrados. Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, entiendo que es un poco ver el resultado. ¿Cuántos clientes hay en Semana Santa de cara a poder tomar luego una decisión? No, la decisión la tenemos ya tomada. Yo quisiera que no tuviéramos que volver a cerrar ya nunca más el hotel. Semana Santa, pues, no va a ser, evidentemente, como otras Semanas Santas y, bueno, pues seguramente vamos a tener que trabajar con clientes de otros territorios de Euskadi y, bueno, pues para ello estamos lanzando algunas ofertas que van dirigidas precisamente a ese público, a esa demanda, a ese mercado. Y, bueno, pues lo pasaremos como mejor podamos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, a mí me ha sorprendido que este fin de semana hemos tenido ya algunos clientes extranjeros cuando a alguno le preguntaba, simplemente pues por interés, oiga, digo, ustedes vienen por motivos de trabajo, ¿no? Y dice, no, no, nosotros hemos venido una semana, estamos viajando por aquí, por el País Vasco una semana y me decía uno de los clientes, me dice, ¿quiere que le enseñe mi PCR? Digo, no, no, yo no le voy a, no le pido sus PCRs, pero quiero decir que, bueno, pues que hay algunos también, algunos clientes muy pocos, pero que consiguen visitarnos desde el extranjero. Efectivamente, porque es que pueden llegar aquí al Estado el turista extranjero, lo que siempre decimos, nosotros no podemos salir fuera de Euskadi, pero el extranjero, franceses, creo que ha sido suizo, ¿no? Los extranjeros que se han alojado en el Hotel Carton. Sí, suecos, había suecos, sí, y luego había algún francés también, bueno, pues supongo que habrán accedido, bueno, no sé, ellos sabrán cómo, seguramente de una forma legal y, bueno, lo que sí parecía era que estaban dispuestos a enseñarnos la PCR y, bueno, pues nosotros encantados de que vengan y, bueno, si existe esa posibilidad, pues, claro, nosotros nos dedicamos a recibir clientes, a atenderles y a velar porque pernocten y que su estancia, en este caso en nuestro hotel enviloada, pues sea lo mejor posible. ¿Ha tenido que hacer mucha inversión para adecuar el hotel a las nuevas medidas de seguridad? Bueno, alguna que otra sí, porque sobre todo a medida que se conocía un poco más sobre la enfermedad y en la medida, porque yo recuerdo al principio, en marzo andábamos todos por la calle sin mascarilla y con guantes, porque alguien nos dijo que lo importante era ponerse guantes y andábamos todos con guantes, ¿no? A medida que se ha ido sabiendo que efectivamente el mayor riesgo de contagio está en el aire, bueno, pues nosotros, en cuanto fuimos conscientes de eso, hicimos una modificación en nuestras instalaciones de aire acondicionado de forma o manera que las grandes zonas comunes, etc., bueno, implementaran aire y reciclaran aire del exterior de forma y manera que todo el aire de esa zona, de estas zonas, quede cambiado, quede renovado en un tiempo inferior a los cuatro minutos, ¿no? Estamos en los tres minutos, tres con cincuenta, ¿no? Y esto, pues, nos ha supuesto hacer una pequeña inversión en nuestras instalaciones y, bueno, pues luego ya, evidentemente, lo he consabido en cuanto a EPIs, en cuanto a geles hidroalcohólicos, hidroalcohólicos, nuevos productos para la desinfección. Yo creo que no solamente el Hotel Carto, sino cualquier hotel en Bilbao, y yo diría que en cualquier sitio, es el lugar de los lugares, de los edificios más seguros a los que puede entrar cualquier persona. Así que los hoteles tenemos unos planes de contingencia y unos protocolos de trabajo muy por encima de las exigencias. En general, todos visitamos, pues, no sé qué, si vamos a la consulta del médico, o vamos aquí o vamos allá, y nosotros también. Y, bueno, pues, vemos que las medidas de seguridad y precaución que tenemos en el hotel y el seguimiento que estamos haciendo, pues, es muy superior a lo que vemos por ahí en otros sitios, como no podía ser de otra manera. ¿Qué tanto por ciento de trabajadores se han reincorporado a la actividad? Pues, hemos abierto el hotel con un 30% aproximadamente de la plantilla. Esto significa que, bueno, pues, hay algunos servicios que no los estamos prestando, como pudiera ser, pues, el aparcamiento de los coches o el servicio de maletero, etcétera, ¿no? Y, bueno, es un poco la plantilla que podemos, o los costes laborales que podemos asumir y que podemos adecuar a los niveles de ingresos que vamos a obtener con estos volúmenes de ocupación y con este precio. El sector hotelero, en concreto, estábamos hablando del Hotel Carton, es uno de los que más está sufriendo con este COVID. ¿Qué tal la relación, las ayudas del Gobierno Vasco, del Gobierno Central, de Diputación, han llegado? Bueno, las ayudas que hasta ahora se han planteado son insuficientes. Ahora hay por ahí insuficientes, pero vamos a todas luces. Es decir, que, claro, una empresa que tiene, pues, una pérdida o una minoración de su tesorería de un millón de euros, si le decimos que le vamos a dar 15.000 euros, pues, bienvenidos, sigamos 15.000 euros, evidentemente, pero son 15.000 euros. Entonces, todo depende un poco de lo que estemos hablando, un poco de las cifras que estemos hablando. Ahora, pues, hay una ayuda por parte del Gobierno Central que la va a gestionar el Gobierno Vasco, pero, claro, el Gobierno Vasco va a gestionar el dinero que le llega. El dinero que le llega. Y ahí, para gestionar esas ayudas, pues, se han utilizado unos parámetros por los cuales yo, desde luego, no estoy para nada de acuerdo, que son unos parámetros que están relacionados con la minoración de los ingresos. Es decir, que si usted ha tenido en el 2020 una minoración de ingresos superior al 30%, pues, ya puede entrar aquí a esta ayuda. Yo creo que el factor que se tenía que haber tenido en cuenta pues era, por ejemplo, las pérdidas. Otro factor importante es en qué medida, bajo mi punto de vista, las empresas hemos tenido que solicitar financiación. Es decir, que, claro, una empresa que ha solicitado medio millón de euros o un millón de euros o dos millones de euros de préstamo para pasar este bache, pues, ya nos están diciendo cuáles son sus necesidades y cuál es el problema, la dimensión del problema que tiene. Y, bueno, son unas ayudas que tienen un límite de 200.000 euros que probablemente con el dinero que, claro, ellos no saben si con el dinero que nos van a, que le van a dar al gobierno vasco no se sabe si con esos parámetros al gobierno vasco le va a llegar o no. Es decir, que esto está por ver todavía y está por ver también cuándo van a llegar. Es decir, que, claro, esto es un poco como los enfermos y si al enfermo le damos la solución cuando ya está muy grave, pues la solución ya no le sirve de nada. Esa es otra cuestión también. Es decir, que luego habrá que ver en qué plazos se entregan estas ayudas. Yo, desde luego, considero que las ayudas son escasas y que nos vamos a enfrentar a un problema muy serio cuando los ERTE se acaben y, en este caso, los hoteles tengamos que reincorporar a toda nuestra plantilla. Ahí vamos a entrar en una etapa muy seria. Ahora, bueno, pues estamos, nosotros hemos abierto el hotel, hay otros hoteles que han permanecido abiertos todo este tiempo, evidentemente, todos con una plantilla reducida y estamos capeando el temporal pues como podemos, pero, claro, todas nuestras reservas que teníamos a nivel de tesorería a nivel de cash pues, claro, cada vez son menores puesto que llevamos meses y meses y meses que lo único que hacemos es realizar pagos y no generamos cobros, no generamos dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene un tiempo de esas situaciones para cualquier empresa en mayor o menor medida pero todo este tipo de situaciones tienen los plazos, un tiempo. Porque a este mismo nivel me imagino que se habéis visto obligado a pedir un préstamo del Cargui o del ICO. Sí, sí, esa es una... Y eso hay que devolverlo. Esa es una solución a la que nos hemos acogido prácticamente todas las empresas de nuestro sector. Pero, bueno, los préstamos hay que devolverlos. esa hubiera sido también una buena medida. Por ahí hay un economista muy famoso de origen catalán que decía si la primera medida es que las empresas que hayan solicitado financiación a través del crédito ICO que se haga al gobierno cargo de ello, ¿no? El señor Raí de Líbana que... Ah, sí. Ejemplo, ¿no? Es una de las primeras cosas que dijo en su día cuando se empezaba a decir bueno, pues esto ¿cómo se reparte? ¿Cómo se ayuda a las empresas? Este señor decía hombre, pues quien haya pedido un préstamo lo va a tener que devolver y, bueno, pues realmente será porque lo necesitaba, ¿no? Ya. En fin. Ya, la situación desde luego no está nada fácil a día de hoy. Veremos a ver en Semana Santa a ver qué pasa porque incluso se está empezando a hablar ya de una cuarta ola. Decíamos el jueves reunión del AVI esperemos que no vuelvan las restricciones de movilidad otra vez a nivel de municipio y que todo esto a nivel económico repercuta positivamente así que mucho ánimo Pues ojalá sea así yo creo que hay que tenemos que cohabitar un poco entre buscar una situación buena a nivel sanitario pero yo creo que hay que tener en cuenta que las empresas tenemos que seguir funcionando y que también alguien tiene que velar por nosotros y ayudarnos a la medida en que esto sea posible y por otro lado también sucede por ejemplo yo todo el mundo sabe que en Semana Santa los vascos nos marchamos en 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 tromba afuera y sin embargo recibimos gente pero igual recibimos una décima parte de la gente que sale ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que 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 todos los vascos dando vueltas también por los mismos sitios al final pues no sé yo tampoco si esa es una situación óptima yo este fin de semana he estado en Madrid y claro siete millones de personas dando vueltas por la comunidad y casi todos van o a los mismos sitios o parecidos y claro se veía gente por todas partes entonces claro las personas también tienen sus necesidades y de ocio y es mucho tiempo que la gente está confinada y claro yo creo que que también estas cosas hay que hay que hay que tenerlas en cuenta Alberto me imagino que habrás llevado justificante ¿no? Sí 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 yo tengo yo tengo un buen justificante porque eh residuo entre entre Bilbao y Madrid a lo dicho pues mucha suerte ya sé que tienes ahora que acudir en unos minutos a a una labor que tienes ahí muchísimas gracias estamos en contacto si te parece y ojalá ojalá que vaya todo muchísimo mejor gracias a vosotros venga un beso gracias lo mismo un beso muy fuerte para Alberto Gutiérrez al director del Hotel Carton seguimos un poquito con temas de salud nada un par de minutos para escuchar al coordinador de emergencias que es Fernando Simón hablar de que la cepa británica ahora que hablamos del tema de los turistas ya está aquí con nosotros tenemos ya la variante B.1.1.7 la que se conoce como británica que ya no es británica es ya de prácticamente toda Europa o de una gran parte de Europa está ocupando una gran parte del espacio pero sí que es cierto que toda esta fase de descenso de la incidencia en el descenso en el número de casos se ha visto tanto en la variante B.1.1.7 como en el resto de las variantes es verdad que por las características de la variante B.1.1.7 el descenso de esa variante ha sido algo más lento ha sido más progresivo y por lo tanto proporcionalmente ha acabado ocupando ese espacio ya a nivel nacional por encima del 50% con varias comunidades por encima del 70 y algunas incluso del 90 pero todavía tenemos algunas comunidades que están claramente por debajo de 50 con datos de alrededor de entre el 15 y el 20% sí que es verdad que es una variante que en principio la evidencia es clara de que es algo más transmisible sobre la virulencia es decir la gravedad que puede producir también hay información de que podría ser más grave pero lo cierto es que ahora mismo en España no tenemos todavía información sólida para valorar esa posibilidad hay algunas hipótesis sobre la evolución de las hospitalizaciones comparado con la evolución de la transmisión en algunas comunidades autónomas en las que se aprecia que las hospitalizaciones se mantienen incluso suben un poquito cuando están todavía en periodo de descenso muy leve ya pero descenso de la incidencia y ahí hay varias hipótesis y una de ellas podría ser el que los casos ingresados ahora debido a la variante pudieran ser algo más graves de lo que se está observando hasta ahora no son todo hipótesis no hay todavía ninguna evidencia pero en todo caso lo que sí que es cierto es que ni en las zonas donde hay mayor presencia de la variante B.1.1.7 ni en las que hay menos hay una asociación con el descenso que se ha estado observando o con los pequeños muy ligeros incrementos que se están observando ahora es decir las medidas todavía funcionan funcionan bien para todas las variantes y yo creo que no podemos ahora mismo pensar que que la variante sea la predominante en España como lo es ahora mismo ya en una gran parte de los países europeos nos pueda generar mayores problemas si seguimos implementando las medidas como las estamos implementando sí que va a haber estudios tanto de la distribución de esta y de otras variantes como de su virulencia pero no puedo dar todavía fechas de cuando habrá informes sobre ello bueno ya han visto está con nosotros la cepa británica y otras más y las que llegarán más contagiosas en fin pero bueno tranquilos con la vacuna vamos a conocer los datos a actualizar los contagios aquí en Euskadi en las últimas 24 horas donde se han hecho 6.158 test diagnósticos el resultado 329 nuevos positivos 58 en Álava 166 en Vizcaya y 104 en Guipúzcoa en los hospitales en el día de ayer domingo 31 personas ingresaron en el hospital y en las UCIs hay actualmente 90 personas por COVID la tasa de positividad situada en el 5,3% y la tasa de incidencia en 223,7 vamos a ver situación de los contagios en nuestros municipios dos localidades vizcaínas se encuentran en el nivel rojo el orrio que suma 8 positivos más y ermua que aumenta con 7 nuevos casos COVID respecto a nuestras localidades Bilbao se ha visto contagiados con 71 nuevas bilbainos en las últimas 24 horas 6 en Baracaldo 2 Estado 5 Portugalete 15 en Santurchi 2 en Trapagarán ninguno en Hortuella 2 en Abanto también en Musquis y también en Ciervena fíjense que en Ciervena el nivel de contagio suele ser de 0,0,0 otros 2 en Herandio leyó a 3 y 7 en Guechón también actualizamos los datos a nivel de los colegios 82 aulas pertenecientes a 48 centros educativos están clausurados y supone el 0,47% por otra parte se ha detectado según el sindicato LAB un brote en el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao con 8 casos positivos por lo que este sindicato LAB solicita de Osaki de hecha que se realice un cribado no solamente en el juzgado de instrucción número 10 que es el que se ha visto afectado sino en el resto de los juzgados situados en el mismo edificio ya saben en el edificio Alvia pero en diferentes plantas donde sí se van a hacer test diagnósticos es en la localidad de Elorrio están llamados a hacerse la prueba PCR los vecinos con edades comprendidas entre los 19 y los 65 años tendrán que llamar a su centro de salud para concertar una cita a las 4 de la tarde nada hace no hace ni 20 minutos que comenzaban estas pruebas que se van a prolongar hasta el próximo miércoles día 24 y hoy hoy que es 22 de marzo que es pues el día mundial del agua y el lema elegido es valoremos el agua ríos arroyos lagos estuarios y humedales manantiales que llegan al mar afluentes orillas y riberas hielo y deshielo vapor gotas que forman pozas cascadas meandros el rocío de la mañana el murmullo de la corriente h2o agua vida bueno este es el mensaje de ura la agencia vasca del agua en este día mundial del agua que poco lo valoramos y que importante es para nuestro día a día así que también vamos a conservarla bueno la vicepresidenta de asuntos económicos o sea vicepresidenta segunda del gobierno Nadia Calviño ha estado hoy en Bilbao hoy en Torriberdrola ha participado en un encuentro con empresarios de aquí de Euskadi representantes de las empresas líderes en nicho que lo llaman campeones ocultos y ha sido para informarles de los fondos europeos empresas con las que ha estado presente pues con Arteche Vicinay por ejemplo que está encestado eh Vicinay Cadenas Angulas Aguinaga pues una empresa de cada sector y lo que ha dicho Nadia Calviño es hablado de los precisamente de los importes préstamos ICO que ha cifrado en 4.800 375 los millones de euros que se han dado aquí y al que han podido acceder 6.600 millones en financiación de todas formas lo que ha hecho también ha sido Nadia Calviño un análisis de la situación actual que a nivel de salud y económicamente hablando la ha situado la ha definido como de elevada y certidumbre y ha marcado cuatro prioridades en este principio de año y en este momento lo que tenemos claras son las cuatro prioridades que tienen que guiar nuestra acción en las próximas semanas en este principio de año en primer lugar y ante todo seguir controlando los contagios seguir acelerando el proceso de vacunación si algo hemos aprendido en este año es que salud y economía van de la mano y que la mejor política económica es acelerar la vacunación en este momento para que cuanto antes puedan irse desmontando esas medidas de restricción de la actividad y de la movilidad en este sentido las noticias son esperanzadoras ya se han administrado 5,8 millones de vacunas en nuestro país hay más de 1,8 millón compatriotas que están ya plenamente inmunizados tenemos una perspectiva de llegada de nuevas vacunas a partir del mes de abril y según vaya aumentando la llegada de estas vacunas pues el proceso se irá acelerando e intensificando esa tiene que ser nuestra prioridad la segunda gran prioridad de política económica es continuar asegurando la estabilidad financiera internacional y mantener una buena coordinación de la política fiscal y la política monetaria esto es un trabajo invisible pero que a todos ustedes no se les escapa lo importante que es que evitemos que se produzcan episodios de inestabilidad financiera de carácter mundial que puedan traducirse o contagiarse en el ámbito nacional también y a pesar de estas ayudas del fondo ICO y de los fondos europeos la situación económica de los diferentes sectores sigue siendo muy preocupante acabamos de conocer la situación del sector hotelero con la voz del director del Hotel Cartón pero también hay otro sector que no consigue salir de esta crisis económica es el del sector nupcial del País Vasco vamos a hablar con el presidente de la asociación que se ha creado Alex Muñoz Arrachaldeón Alex muy buenas tardes de nuevo Arrachaldeón un placer volver a estar aquí hoy con vosotros lo mismo te digo es verdad estuvimos hablando cuando creasteis la asociación sin ánimo de lucro para defender los intereses del sector pero en que situación ya pues eso a 22 de marzo se encuentra en lo que vosotros representáis que es el de las bodas bueno pues la verdad es que hemos avanzado en una serie de frentes como puede ser la parte de comercio para intentar lograr una serie de ayudas directas para todos los profesionales del sector sí que es verdad que hay pues bueno el departamento de comercio y turismo de la mano de Elena Moreno que es la directora de comercio en este caso pues bueno nos ha atendido muy bien estamos ya diseñando una serie de ayudas que irán destinadas a los profesionales del sector rumpcial y que esperamos que puedan llegar en breve pero hay otras áreas como puede ser pues la parte de sanidad de este departamento que dirige Gochones Agardui que bueno pues que no ha prestado tanta atención a las demandas que nosotros estábamos planteando que creemos que son demandas muy sensatas simplemente preparar un plan de bodas seguras para cuando toda esta situación mejore levemente y podamos empezar a hacer bodas pues que esas bodas sean absolutamente seguras con un protocolo bien diseñado y que pueda ejecutarse de tal manera que pues bueno los novios puedan celebrar sus enlaces y todo el mundo esté seguro para evitar contagios y que no haya que las bodas no sean un foco de infección esta falta de respuesta por parte del departamento de salud es la que os ha llevado a convocar una manifestación en este sábado día 27 de marzo en Bilbao así es así es al final estamos viendo que bueno ahora mismo está recuntando un poco los casos nosotros ya teníamos previsto que seguramente hasta junio julio aproximadamente no íbamos a comenzar las bodas por lo menos a un ritmo interesante y digamos ese intento de contacto constante con Sanidad con su jefe de gabinete también con el que hemos estado en contacto reunidos pues no no se ha traducido en los objetivos que nosotros consideramos necesarios y es por ello que nos hemos planteado esta movilización para ver si también así haciendo fuerza entre todos pues podemos captar un poco más la atención si cabe que pongan un poco más el ojo en nosotros y a ver si si conseguimos ese protocolo de bodas seguras aunque intento lo recordaremos a lo largo de la semana que iba a ser sábado a las 5 de la tarde con qué recorrido y con qué lema bueno pues empezaremos en Gran Vía 85 que es gobierno vasco como todos sabéis nos dirigiremos hacia la plaza Moyúa para continuar dirección de ayuntamiento y una vez que lleguemos a la zona de la estación de abando ahí giraremos y bajaremos hacia el ayuntamiento donde finalizará donde finalizará esta marcha el lema es sos es concha sos bodas por esa parte de bueno pues de la ayuda que necesita nuestro sector también hemos intentado que el labi dentro de ese apartado de ruegos y preguntas frecuentes que todos sabemos que recibimos cada vez que el labi hace una de sus reuniones pues también se ha solicitado en innumerables ocasiones que haya un apartado específico de bodas porque las dudas que tienen las parejas son siempre infinitas tampoco se nos ha hecho caso en este sentido y bueno pues esta parte este lema de sos es concha sos bodas pues pretende pretende visibilizar todo este problema y que de una vez por todas esa parte más ligada a sanidad pues se pueda sentar con nosotros que nos escuche de verdad y que ponga soluciones al problema de este sector que como todos sabéis y os podéis imaginar pues está en una situación muy precaria y muy preocupante también con una pérdida de facturación de más del 90% ¿Qué tipo de empresas son las que engloban este sector nupcial? Bueno pues hay empresas de todo tipo puede ser desde zapateros por decir algo que hacen zapatos de novia y zapatos de novio hasta sastres que hacen trajes de novio modistas para los vestidos de la novia ateliers wedding planners que son estas personas personas que se dedican a organizar toda la boda DJs de boda fotógrafos de boda al fin y al cabo son un montón de perfiles digamoslo así pues variopintos de muchas profesiones y otra de las demandas que hacíamos pero que en este sentido digamos que estamos yendo a muy buen ritmo es la creación de un CNAE propio que es un código nacional de actividades económicas porque todos estos profesionales nos teníamos que abarcar en diferentes CNAE ya existentes pues como puede ser el de fotografía como puede ser el de organización de congresos o sea cosas que no tienen del todo que ver con lo que con lo que verdaderamente estamos haciendo y en este sentido mañana mañana mismo se debate en el congreso de los diputados pues la la aprobación de una proposición no de ley que se ha presentado para para la creación de este CNAE para el sector nupcial y de ahí tendría que viajar a Europa por eso también otro lema de la manifestación es eso es que Europa acabe aprobando la creación de este de este CNAE que aunque se apruebe aquí en España después tiene que viajar a Bruselas porque Alex las parejas siguen siendo siguen queriendo casarse siguen yendo a vosotros para que les organicéis una boda pues cada uno del estilo que le guste vamos claro y además ahora mismo pues bueno las pocas bodas que se están celebrando son bodas muy íntimas muy pequeñas de poquitos invitados porque también la normativa no lo impide pero también hay cientos de parejas cientos de como decía de parejas que quieren celebrar su boda de manera más o menos normal pero que encima asimilan que van a tener que tomar una serie de medidas como puede ser lógicamente el uso de la mascarilla pero bueno ya no solo eso sino el distanciamiento entre mesas el número máximo de comensales o sea todo esto las parejas están muy dispuestas a tomar esa serie de medidas de prevención y a poder realizar por fin su boda porque hay casos ya de parejas que han tenido que posponer tres veces su enlace y que se enfrentan a una posible cuarta posposición de la fecha imaginaros también pues la desesperación de estas parejas y para vosotros prevéis una primavera y un verano 2021 mejor económicamente que el del 2020 va a ser verdaderamente difícil sí que mis previsiones mis previsiones que este también es una opinión un poco personal mía pero sí que creo que si el año pasado hicimos más o menos el 8% del trabajo habitual que se venía haciendo en 2019 o en los años previos sí que calculo y espero que en este año 2021 al menos podamos llegar al 20% pero fijaros que aún así estamos dejando un 80% de lado o sea que el año va a ser muy complicado va a ser muy difícil necesitaremos de ayudas pero sobre todo también de que esas pocas bodas ese 20% de trabajo que podamos llegar a realizar pues tenga un protocolo muy claro que no se torpedee el trabajo como se ha hecho el País Vasco ha sido la comunidad autónoma con mayor dificultad para poder realizar un enlace una boda ha habido fugas de boda a otras comunidades autónomas como puede ser Cantabria porque las restricciones allí eran menores a las de aquí y eso no puede ser eso hay que evitarlo Alex muchísima suerte estaremos pendientes de esta concentración y de los logros que consigáis por ejemplo lo que acabas de comentar para mañana en el congreso a ver si poco a poco se va saliendo un poco de este bache de este agujero mucha suerte esperemos que sí muchas gracias y gracias de nuevo por abrirnos vuestra casa y volveremos a estar aquí para contaros los avances claro que sí esta casa que es la vuestra también gracias a Alex Muñoz del sector nupcial del País Vasco la verdad es que hay otro que lo está pasando de aquella manera bueno esta mañana ha sido la consejera de desarrollo económico Arantxa Tapia la que ha presentado unos bonos diferentes no el bono consumo esto se llama bonos Oneguín Oneguín buen provecho para incentivar el producto con marca de calidad y origen local y promover estancias en alojamientos de Euskadi se van a emitir 30.000 bonos por cada compra de 100 euros en producto agroalimentario y pesquero se regalará un bono de 50 euros para incentivar la estancia en alojamientos de Euskadi o sea 50 euros de descuento para luego alojarse en un establecimiento de estas características los productos asociados a la campaña son los siguientes atentos que esto les gusta a todos y a todas Chacolí de Álava Vizcaya y Getaria Vino de Rioja La Besa Vino Cava de Rioja La Besa El Cáuseo y Diazábal Euskal Sagardoa Bax Beer o sea la cerveza vasca producción ecológica de Euskadi y Euskolabel la campaña se va a desarrollar en dos fases el 19 de abril se abrirá el plazo para la compra del producto con un beneficio directo en el tejido productivo y comercio minorista y la segunda a partir de junio que se podrán consumir los bonos alojamiento Y la campaña Oneguín que hoy presentamos no va solo de comer y de beber de consumir sino de asumir y de poder llevar adelante esas experiencias de una forma un poco distinta Pretendemos que las personas que van a utilizar esta campaña esta iniciativa valoren lo que se les ofrece que valoren el producto porque supone un esfuerzo económico importante para el gobierno si es cierto pero también sirve como un estímulo y como una compensación a esa bajada de producción de mercado que habéis tenido los productores locales Hablamos de poderos ayudar pero de ofrecer una experiencia y repito una experiencia diferente pero con ese producto que tanto valoramos En este sentido la campaña Oneguín consiste en hacer una compra de un producto de los que hablábamos con denominación de origen con una marca especial con una calidad local por un importe como mínimo de 100 euros La factura de esta compra que haremos a través de un comercio minorista o a través de canales de venta online directos esto también lo quiero poner en valor comercio minorista y canales directos de compra online nos permitirá hacernos con un bono de alojamiento en Euskadi por un importe de 50 euros Esta campaña pretende contribuir además de a fomentar el consumo del producto local y de calidad a generar un hábito de consumo es decir que no sea un consumo puntual en este momento sino que nos acostumbremos a disfrutar de esa experiencia de una forma también diferente en nuestras casas sembramos hoy para poder recoger a medio y a largo plazo La campaña además abre una segunda oportunidad para dinamizar nuestra economía también de cara al verano en esos alojamientos turísticos de todo tipo a partir del 1 de junio que pueden además estar asociados a de nuevo un consumo en nuestros pueblos en nuestras ciudades un bono de alojamiento que puede ser decíamos urbano o rural de todo tipo y que puede generar nueva inversión en los establecimientos pero esa es la segunda de las actuaciones la primera y más importante es la de fomentar el consumo del producto local y decíamos además fomentarlo a largo plazo Vamos con también la información sobre las detenciones sobre todo sanciones este fin de semana por parte de la Archancha y por incumplimiento de las medidas sanitarias medio centenar de personas han sido sancionados por participar en fiestas y botellones además dos jóvenes han sido detenidos uno de ellos por participar en una fiesta en Donosti y al ser identificado los agentes comprobaron que tenía una orden judicial de detención esto ocurría en Donosti y el segundo de los arrestos ha sido el de una chica que ha agredido a una archaña cuando se encontraba en una lonja de Santucho en Bilbao consumiendo alcohol con un grupo de amigos en incumplimiento de las normas además más de cuatro personas ya saben que es lo máximo que se puede estar imágenes del rescate de la Archancha también de este fin de semana un rescate que ha tenido lugar en las inmediaciones de la cima del monte Gorbea en Cianuri después de que un montañero se lesionara un tobillo mientras descendía por una pista forestal miembros del grupo de montaña y un helicóptero de la Archancha así como recursos de bomberos y la Día han tenido que colaborar para atender a la víctima que ha sido trasladada posteriormente al hospital de Chagorrecho bueno ahora me ven ustedes con mascarilla ¿qué significa esto? que tenemos visita aquí en el plató tenemos la visita de la alcaldesa de Baracaldo con quien vamos a profundizar en toda la información toda la actualidad de este municipio Arrachaldeón alcaldesa muchas gracias por venir Arrachaldeón Yolanda pues encantada de pasar un rato contigo ahí con todos los espectadores ¿qué tal este largo fin de semana si entre comillas? bueno pues ha sido largo ha sido complicado es verdad que estamos en una situación en la que no es normal hay que tener todavía mucho cuidado hay que intentar disfrutar lo que podamos que yo creo que también lo necesitamos todo el mundo pero siempre con prudencia y respetando todas las medidas bueno esta es la tónica general que viene siendo la de antes y que vamos a tener que continuar con ella bueno pues todo lo que quede de año 2021 o al menos hasta que tengamos una vacunación masiva que nos dé ya una tranquilidad ojalá llegue pronto eso es bueno lo que va a llegar pronto es el último jueves de mes que eso significa que va a haber pleno esta semana efectivamente significa que además este en este mes aprobación definitiva de los presupuestos 2021 así es así es ya sabes que este año los presupuestos bueno se han hecho un poquito más tarde porque tuvimos que esperar los datos definitivos de Udallcucha unos presupuestos que han sido difíciles de elaborar y eso sí que lo quiero poner encima de la mesa desde el primer minuto nosotros tenemos un presupuesto de 113,8 millones este año 4 millones y medio menos de euros que el año anterior bueno esto hace que nos hagamos una idea de la dificultad de la situación en un momento en el que además las necesidades de la ciudadanía son mayores como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica que nos ha traído ¿por qué tenemos esta situación de menores recursos? bueno porque con la llegada de la crisis sanitaria y económica baja la recaudación de los impuestos como sabes desde la Diputación Foral de Vizcaya se recaudan los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio y luego nos reparten a cada administración lo que nos toca en función de las competencias de los servicios que tenemos que prestar la bajada de esos fondos Udallcucha que llegan a los ayuntamientos ha bajado de una manera importante y eso afecta a nuestras cuentas pero también afecta a la caída de los ingresos propios porque nosotros también la crisis se ha notado y los impuestos que se cobran desde el ayuntamiento y porque algunas decisiones que hemos tomado como la de congelar los impuestos y tasas que había que hacer en una situación de economía dura para las familias de Baracaldo o el no cobrar la tasa de terrazas durante todo el año 2021 bueno pues hace que tengamos menores ingresos por eso te decía que han sido unos presupuestos complicados de hacer pero sí que me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tranquilidad porque a pesar de esa situación hemos conseguido no solo mantener todos los servicios públicos que veníamos prestando hasta ahora sino que además estamos en condiciones de afrontar los nuevos retos y las nuevas necesidades que la pandemia nos ha traído sabes que teníamos hasta ahora habíamos invertido 14 millones de euros en medidas que tienen que ver para paliar las consecuencias del coronavirus y este año y este año también tenemos un remanente de 11 millones que se destinará también a este tipo de cuestiones esta buena gestión hecha en ejercicios anteriores tener esos ahorros por si venían maldadas como hacemos cada uno de nosotros y nosotras en casa bueno pues han venido esa situación de dificultad y se está invirtiendo en salir adelante de modo que eso es el mensaje yo creo que más importante mantenemos todos los servicios que hasta ahora veníamos prestando sin tener que hacer ningún tipo de recorte y por otro lado estamos preparados para afrontar las nuevas necesidades que tienen los vecinos y vecinas y estos presupuestos de Baracaldo se basan en tres ejes fundamentales que seguro que te van a sonar Yolanda porque son los que siempre hemos venido a defender ¿as personas? el primero las personas sin ninguna duda lo primero son las personas sobre todo esas que más lo necesitan el segundo es el empleo y reactivar la economía de nuestra ciudad la crisis ha traído también una crisis económica y hay que afrontar y por otro lado conseguir que la ciudad no se pare que Baracaldo siga avanzando que tengamos seguimos manteniendo nuestra calidad de vida que desarrollemos nuestros barrios y en función de todas estas premisas de estos ejes que veo que te sabes muy bien porque yo creo que son el eje fundamental sobre el que hay que trabajar todas las políticas del ayuntamiento así se han confeccionado estos presupuestos un presupuesto en el que el capítulo social sin duda es importantísimo casi 40 millones de euros va destinado a ayudas a las familias que más lo necesitan y hay una premisa importante y es que nadie se quede atrás por eso ninguna persona hasta ahora ha ocurrido así y seguirá ocurriendo ninguna familia ninguna persona de Baracaldo que necesite ayudas sociales y cumple los requisitos se va a quedar sin ayudas entonces yo creo que eso es importante también hacerlo hacerlo así saber para tranquilidad de esos vecinos y vecinas que peor le están pasando el empleo absorbe también casi 13 millones de euros con propuestas que son más necesarias que nunca cuando hablamos de empleo hablamos de formación para las personas que están en desempleo hablamos de formación para las personas que quieren mejorar su situación de empleo hablamos de apoyo a las pequeñas industrias y a los autónomos porque hay que intentar que se reactive la economía y también al comercio y la hostelería que es un sector importantísimo de nuestra ciudad y que está pasando un momento de dificultad con propuestas que desde luego algunas se van a repetir porque ya se han puesto en marcha durante otros años y especialmente en el año 2020 como por ejemplo los bonos al consumo que es una de una excelente acogida por parte del sector y también de la ciudadanía por tanto seguiremos trabajando en esa línea y también con proyectos nuevos como puede ser esa plataforma de comercio para Caldes Online que hemos sacado porque es verdad que el coronavirus ha cambiado muchas cosas ha cambiado la forma en la que consumimos y yo creo que además son cambios Yolanda que han venido para quedarse la gente ha aprendido a comprar online y tenemos que superar ese reto ya estábamos durante hace tiempo trabajando en ello que tuviéramos todo esto ya en marcha nos ha permitido dar el empujón el empujón definitivo para que el proyecto salga adelante y el comercio de Baracaldés no puede perder este tren de modo que lo vamos a coger ¿Me permitas unas preguntas antes de continuar con el presupuesto unas dudas que tengo va a ser 113 millones el total del presupuesto para Baracaldo este año 2021 a esos 113 millones hay que sumarle los 11 millones que acabas de citar de remanente del año digamos que el tema un poco administrativo burocrático a veces es un poco complicado por eso te decía que si quieres de remanentes hablamos luego para afrontar los servicios que tenemos este año nosotros tenemos dos herramientas una es el presupuesto municipal que es un presupuesto de crisis como te comentaba de crisis pero bien realizado de modo que vamos a mantener todos los servicios que teníamos sin tener que quitar ninguno y además nosotros tenemos además de esos recursos que nos da nuestro presupuesto municipal tenemos otra herramienta que son los remanentes esos pequeños ahorros que podemos ir generando luego ya si quieres hablamos de por qué se genera y eso también nosotros lo sumamos a todas esas paquetes de medidas que se ponen en marcha para conseguir estos ejes que hemos comentado y estos objetivos que es atender a las personas salir de esta Yolanda sin que nadie se quede atrás porque hay que salir pero todos juntos conseguir que se reactive el empleo y la economía hay que estar yo creo que hay que estar muy pendiente y intentar ayudar en la medida nuestras posibilidades a esa persona que le cuesta tanto cada día subir la persona de su negocio y que generan empleo y hacer que Baracaldo siga avanzando porque esta crisis pasará y tenemos que estar preparados para coger el tren del futuro Baracaldo no se puede parar es verdad que la pandemia nos frenó en seco al mundo entero y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es seguir caminando hemos tenido que cambiar el paso hemos tenido que adaptar los ritmos a esta nueva situación pero a pesar de esas dificultades Baracaldo sigue avanzando y eso es importante también también perdóname alcaldesa la aportación de la diputación este fondo Udalcucha ha citado nueve millones menos a ver nosotros la verdad que las cuentas han sido como te decía difícil de hacer la verdad que cuando recuerdas esta esta tremenda pesadilla hablamos de lo económico lo importante es la otra pesadilla la de las personas lo importante son las personas que hemos perdido en esta pandemia y eso eso es insustituible cada una de esas personas pero centrándonos en lo económico es verdad que también fue una crisis económica importante y cuando nos empezaban a llegar las primeras llamadas de la diputación fuera de la Vizcaya a los ayuntamientos nos decía oye no se van a cumplir las previsiones va a bajar la recaudación hicimos distintos escenarios en algunos casos hasta de una reducción del 20% de los ingresos y por otro lado ya sabes que con el sistema que tenemos en Euskadi es un sistema en el que todos compartimos el riesgo y el beneficio a principios se hace a finales de año una previsión de lo que creemos que va a ocurrir el año pasado el año que viene cuál es la previsión se hacen unas entregas a cuenta en un trimestre pues se van entregando el dinero a cuenta cuando la diputación lógicamente ve que llega en marzo la pandemia y todo cae ya tenemos un dato que va a bajar la recaudación no sabíamos todavía cuánto sabíamos que no se nos iban a hacer las últimas entregas a cuentas y la verdad que para nosotros cuando a finales del año pasado recibimos la noticia de que en el caso de Baracaldo teníamos casi nueve millones menos de euros deuda al cucha si lo hubiésemos tenido que quitar todo en un único presupuesto hubiese sido un problema muy importante cuando a finales del año pasado recibimos la noticia de que se podía devolver en dos veces para que nos entendamos bueno para nosotros fue un alivio importante yo creo que para todos los municipios de Euskal desde luego nosotros hemos estado en contacto con el diputado el diputado general de Vizcaya con una herramientería con todo su equipo yo creo que son perfectamente conscientes de la dificultad que teníamos los ayuntamientos y para nosotros fue un alivio y esto nos ha permitido bueno pues hacer unos presupuestos con cuatro millones y medio de euros pero que mantiene incluso servicios que ya habíamos previsto aumentar como es por ejemplo el cabús nosotros sacábamos este año la nueva línea que llegaba a todos los barrios bueno pues ese proyecto sigue adelante unos presupuestos difíciles pero que yo creo que hay que hay que hay que pensar con tranquilidad y yo creo que en una situación de incertidumbre como la que vivimos tener un ayuntamiento con las cuentas saneadas y preparado para responder a este tremendo reto que tenemos toda la ciudadanía por delante yo creo que es importante si tenemos que saber que hay que apostar por el desarrollo de los barrios hay que apostar por la seguridad en nuestras calles y eso significa que nuestra policía necesita nuevos vehículos y eso significa pues que casi 11 millones y medio más de 11 millones y medio de euros se van a invertir en seguridad en nuestras calles y que seguimos necesitando proyectos de futuro en los barrios desarrollando proyectos como la nueva plaza de cruces o como la biblioteca de Luchana son equipamientos que los barrios necesitan bueno es verdad que la inversión se ha reorganizado y se ha adaptado a la nueva situación y a veces pues con esos remanentes también nos sirven pues para ir haciendo pequeñas obras de inversión que nos puedan ayudar a seguir mejorando pero si la administración parara en seco la inversión significaría por un lado que generaríamos más paro porque el 10% de las personas desempleadas en Maracaldo lo son del sector de la construcción es verdad que no tenemos los mismos recursos que teníamos en enero de 2020 las expectativas que teníamos y los proyectos eran diferentes pero yo fíjate Yolanda que creo que a pesar de las dificultades y a pesar de haber sido conscientes del tremendo reto que tenemos de cómo esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos y también nos tiene que cambiar la vida a los ayuntamientos yo a mi equipo les decía cuando surgió todo bueno tranquilidad tenemos las cuentas ordenadas cuando la casa está ordenada y las cuentas están ordenadas estamos preparados para afrontar nuevos retos pero habrá habido algo que se haya tenido que dejar para más adelante o eliminar pero bueno yo creo que lo lo explicamos desde el momento inicial de hecho nosotros en el propio plan de gobierno se adaptó a la situación pospandemia proyectos de inversión importantes se han tenido que posponer que no renunciar a ellos no renunciamos a ellos pero tendrá que esperar proyectos como la cubierta de la piscina de Gorostiza que me parece importantísima bueno pues va a tener que esperar o el polo de artes escénicas que estaba previsto iniciarse en el barrio de Bagacha bueno son proyectos que nos duele decir que tienen que esperar pero que vamos a ir haciendo un poquito más tarde porque también es verdad que en esa priorización de sobras pues tienes que ir viendo un poco que a cada barrio le lleguen las cosas que más necesitan tienes que ajustar necesidades con situación presupuestaria y ver equilibrios porque uno no puede gastar el dinero que no tiene Yolanda esto es como en casa igual que en la casa cuando la gente comenta bueno las cuentas del ayuntamiento pues yo creo que son fáciles de entender se parecen mucho las de cualquiera de nuestras casas tú tienes unos ingresos y unos gastos es verdad que en el año 2020 nosotros hemos gastado más de lo que hemos ingresado no es un problema porque teníamos ahorros si tú en casa yo creo que cualquier ama que nos esté escuchando y cualquiera ahí te dice bueno en casa ahorras un poquito por si pasa algo ese concepto que yo creo que hemos oído todos en casa hay que guardar algo por si acaso creo que así nos han educado en casa pues en el ayuntamiento pasa igual porque surgen necesidades surgen problemas es verdad Yolanda que nadie podíamos imaginar algo tan brutal como lo que estamos viviendo pero eso nos ha permitido afrontar esta situación en capítulo social 40 millones de euros aquí están incluidas también las ayudas de emergencia social claro y además como te he dicho yo creo que es muy importante recalcar que ninguna persona ninguna familia que tenga derecho a cobrar unas ayudas sociales se va a quedar sin cobrarlas si cumplen los requisitos y además en las ayudas sociales las administraciones superiores el gobierno vasco nos dice cuál es la cantidad máxima que se puede dar por cada concepto el ayuntamiento de Baracaldo ha dado y dará el máximo en cada concepto de modo que vamos a poner el dinero que haga falta para apoyar a las familias que más lo necesiten y de hecho en el tema de los remanentes que tenemos ahora por ejemplo también se va a invertir 700.000 euros más en ayudas para esas familias con esa máxima todo el mundo que tenga ayudas las va a cobrar y van a cobrar el concepto máximo en cada cuantía y si hace falta más dinero pondremos más pero nadie se quedará sin ayudas yo creo que eso es muy importante hay ya una partida presupuestada un apartado también del remanente para este fin y más luego lo que vaya surgiendo de las necesidades es verdad que vivimos en un momento todavía de incertidumbre y eso es yo creo que todos lo entendemos ¿qué va a pasar a lo largo del año? bueno todos creemos que la situación va a ir poco a poco mejorando a medida que la vacunación vaya mejorando pues bueno iremos salvando lo más importante que es la salud y las vidas y también eso hará que poco a poco la economía se vaya recuperando pero todavía nos va a costar el año 2020 ha sido un año en lo económico difícil y el 2021 también lo va a ser y yo creo que hay que afrontarlo con absoluta honestidad va a ser un año difícil la crisis no va a acabar en dos meses si lo importante Yolanda es que la crisis sanitaria la superemos porque luego todo lo demás en la vida tiene arreglo es cuestión de trabajar y yo creo que los miembros están bien puestos bueno lo principal siempre decimos es la salud y luego a partir de ahí bueno como decimos aportarse bien y es verdad que esos remanentes van a ser una herramienta muy importante en este momento ¿no? ¿por qué se producen remanentes? pues como te decía nosotros ya sabes que el año pasado hay una parte porque a veces hoy es algunas comunicaciones en prensa yo creo que muy interesadas y que generan confusión en vez de en vez de que si 1137 que no sé qué o sea se dan cifras a mí ver notas de prensa de un partido político en concreto fue del Carrequín de Podemos que salía hablando de unos remanentes cuando todavía ni siquiera se había aprobado el documento pues significa que uno no sabe muy bien de lo que está hablando y me parece una irresponsabilidad me parece una irresponsabilidad porque al final yo creo que todos y todas los que estamos en el ayuntamiento trabajamos para los vecinos y vecinas y eso tiene que estar por encima de cualquier interés partidista ahora más que nunca es verdad que esto es el bruto y el neto que estamos acostumbrados cada uno en nuestra nómina por ejemplo pues todos lo entendemos ¿qué pasa? que tú tienes unas cuentas y luego hay que descontar pues el gasto que ya está comprometido si tú de ese remanente descuentas lo que era de esos 14 millones había una parte que se aplicó el año pasado que todavía no estaba liquidada la factura para que nos entendamos pero hay que terminar de pagar porque está comprometido o esos contratos que se hacen a final de año piensa que los platos de contratación de una administración duran meses entonces tú tienes cuando empiezas una contratación en un ejercicio llega el 31 de diciembre y no ha acabado el proceso de adjudicación tú el dinero que tenías para eso lo tienes reservado no te lo puedes gastar en otra cosa de modo que lo tienes bueno es un gasto comprometido o las facturas de los servicios que se prestan a fin de año que llega la factura en inicios del año que viene de modo que lo que realmente tiene el ayuntamiento de Baracaldo este año de remanentes para gastar y para decidir son 11 millones de euros ¿y para qué van a ser esos 11 millones? para lo de siempre Yolanda para los mismos tres ejes lo primero las personas incremento de 700 mil euros en ayudas para incrementar la partida de ayudas sociales porque no queremos que nadie se quede atrás y además es importante decir que tenemos la partida de ayudas sociales más ambiciosa de la historia del ayuntamiento de Baracaldo va a llegar hasta los 3,6 millones de euros nunca el ayuntamiento de Baracaldo y hemos pasado crisis ha tenido una partida económica mayor para las ayudas sociales y la tenemos porque es necesaria porque no queremos que nadie se quede sin esas ayudas pero perdón y cuando hablamos de ayudas sociales ¿qué incluimos? ¿las AES? claro las ayudas de emergencia social son las que nos da el dinero lo da el gobierno vasco que también ha ampliado su partida y son unas ayudas que da el gobierno vasco pero como a veces no llegan para todo el mundo los ayuntamientos hacemos ayudas de emergencia municipal que entran a funcionar cuando se acaba el dinero del gobierno vasco de tal manera al final a las familias no les importa si el dinero lo pone el gobierno vasco lo pone el ayuntamiento lo que necesitan es que ese dinero llegue a sus casas y eso es lo que en ese trabajo conjunto que hacemos entre las instituciones en este caso entre el gobierno vasco y los ayuntamientos conseguimos esa partida bueno pero también es importante que el baracaldés sepa que una parte del presupuesto va destinado a eso sí, sí una parte importante a ayudar a los que se quedan atrás a los que están atrás yo creo que es importante esa partida luego la otra va también lógicamente hablamos de empleo sin duda también vamos a destinar un dinero importante de medio millón de euros a Inguralde al organismo de creación empleo estamos también con el mayor plan de empleo de la historia reciente de Baracaldo con 3.700.000 euros en un plan de empleo que da trabajo a 345 personas y lo tenemos porque es ahora más necesario que nunca esos esfuerzos hay que hacerlos y tenemos que seguir trabajando en esa línea y necesitamos estos recursos para poder seguir poniendo en marcha nuevas medidas que van a hacer falta a lo largo de este año y vamos a seguir invirtiendo en la ciudad haciendo que Baracaldo siga avanzando que sea una ciudad amable una ciudad en la que vivir y trabajar y en esas inversiones que hemos tenido que reordenar como te decía pues vamos a primar pues también esto te va a sonar obras por ejemplo de accesibilidad hablar de accesibilidad y hablar de barrios es una constante en este equipo de Godonovo yo creo que además es una necesidad real de nuestra ciudad y esas obras de accesibilidad cambian la vida de muchas personas con obras como los ascensores se van a poder poner con estos remanentes el ascensor de Chachu que va a comunicar a la gente que vive arriba en Rontegui cambiaremos las escaleras mecánicas de Arta a Goico esas que tantos quebraderos de cabeza están dando ya sabes que son las escaleras que las compraron en su día a China que solo hay una empresa china que hace las pistas de repuesto que no las tienen en esto que actúan bajo pedido bueno fue una auténtica porque el problema de esas escaleras es que se mojan cuando llueve no están previstas para la calle claro en Euskadi pues llueve aquí llueve de vez en cuando no llueve de humedad entonces son un problema bueno se van a cambiar ya ya adelanto que las siguientes que cambiaremos en cuanto podamos ser las de la Inmaculada que tienen el mismo problema son del mismo lote defectuoso se compraron las dos las de Arta a Goico y las de la Inmaculada bueno vamos a poner el ascensor ya sabes que estamos haciendo también ahora los ascensores de la Sieve que también son importantísimos el otro día los presentaba con tu compañera Arantxa bueno son obras que yo creo que son muy importantes y el tema de los barrios con obras desde luego por ejemplo muy potentes como es la de una que es todo el arreglar todo en la calle de la avenida Miranda que va a afectar tanto al barrio de Bagacha como al barrio de Zambit bueno estos remanentes que son esos ahorros que hemos tenido porque es verdad que los presupuestos son una previsión y hay unas partidas que siempre tienes que dejar un colchocito de seguridad por ejemplo si en el capítulo de personal cubriéramos solo las nóminas porque podemos decir pues tú sabes cuántos trabajadores hay en el ayuntamiento sabes lo que te cuesta bueno un colchocito hay que dejar porque puede haber una persona que se coja una baja y hay que sustituirla o porque surge una nueva necesidad como ha ocurrido en la pandemia y tenemos que contratar más personas para atender en el área de acción social por ejemplo personas mayores por ejemplo nos ha ocurrido de hecho se ha reforzado ese capítulo de personal entonces siempre tienes que dejar esos colchones por eso siempre hay algún remanente que son pequeños ahorros que se van generando y que hay que reinvertir en ayudar a las personas que más lo necesitan y como ves tanto el presupuesto como los remanentes siguen la misma tónica he leído el observatorio de la soledad es algo que está incluido en el presupuesto es un proyecto novedoso para Baracaldo en qué va a consistir este observatorio de la soledad pues la pandemia nos ha puesto encima de la mesa nuevas realidades la soledad de las personas mayores ha sido una de las cuestiones que con mayor crudeza se han presentado y además si recordamos en esos primeros días de la pandemia una de las cosas de las que yo como alcaldesa y como Baracaldesa me siento muy orgullosa es precisamente de la enorme red de voluntariado que surgió para apoyar entre otras cosas a acompañar a las personas mayores que no tenían a nadie hasta el punto que tuvimos que distinguir al de crear una estructura para coordinar toda esa red de voluntariado hay muchas personas que viven solas que no tienen familia cercana y es verdad que todas esas personas a veces su único entorno es el centro de mayor al que acuden que tenemos una estupenda red de centros de mayores en todos nuestros barrios que hacen una labor impresionante para acompañamiento y para socializar pero cuando la pandemia nos corta esa situación eso también ha puesto de relieve una necesidad dura y hemos creído que era necesario trabajar en ese observatorio de la soledad necesitamos saber exactamente cómo es la situación de cada persona mayor de Baracaldo cuál es su situación en cuanto a apoyo familiar y de entorno social que tiene y cómo podemos ayudarle para evitar que nadie se sinta solo dentro de su propia ciudad es un proyecto bonito sí estaremos pendientes muy duro sí seguramente que a la hora de elaborarlo se van a descubrir pues esas situaciones en las que al no haber otra solución el ayuntamiento tendrá que echarles una mano una mano a todos ellos vuelvo al tema de accesibilidad que no quería que se me olvidara porque me pareció muy importante la idea es unir los barrios unir la paz con la sieve las obras de accesibilidad forman parte también de un concepto de ciudad las obras de accesibilidad entre los barrios sirven para unir barrios entre sí en este caso por ejemplo el ascensor de la sieve la paz empiezas abajo en la paz y subes hasta las casas de arriba de la sieve además una zona muy importante porque tenemos ahí el centro de salud del barrio y un centro de día de personas mayores con lo cual también hay personas con problemas de movilidad habitualmente y sirve para generar también esa conexión de barrios conectados entre sí a veces una unas escaleras que comunican cuando sales de casa hay unas escaleras por las que tienes que pasar sí o sí pueden suponer una barrera infranqueable para muchas personas pensamos en las personas que pueden ir con silla de ruedas o con muletas o hay que así además que van con un coche de bebés o personas que tienen problemas de movilidad sabes que estamos también ahora terminando las las rampas de busqueaguirre sí las vi el otro día las vistes el otro día bueno yo pasé el otro día la verdad que van a una marcha bastante bastante importante pues esas rampas pueden suponer que alguien pueda o no que vive en Alta Gavita pueda o no subir a San Vicente porque son unas encuestas muy largas muy pronunciadas y que suponen a veces barreras infranqueables por eso cuando hablamos de accesibilidad es una prioridad de este equipo de gobierno y lo hemos demostrado desde que llegué a la alcaldía hemos invertido más de 8 millones de euros en obras de accesibilidad en nuestros barrios y hemos actuado en 7 barrios de Baracaldo por eso ahora cuando llegan los remanentes se incluyen obras de accesibilidad de nuevo como el ascensor de Chachu o mejorar las escaleras de Artagagoico que comentamos yo creo que son obras tremendamente transformadoras de la vida de una ciudad y me parece que es importantísimo pero hasta el punto que por ejemplo hace un esta mañana presentaba con tu compañera Arantxa una obra que se está haciendo muy importante en la Casa de Cultura de Retuerto presentamos una cubierta la verdad que es una infraestructura que necesitan muchísimo los vecinos y vecinas de Retuerto una cubierta de 300 metros cuadrados que va a permitir que el barrio organice actividades sociales o culturales aunque llueva y desde luego va a ser además hemos trabajado con ellos buscando el mejor emplazamiento posible para esa cubierta pero además de esa obra en la propia Casa de Cultura también hay una obra de accesibilidad importante porque no solo se están arreglando los vestuarios los baños y las aulas se está poniendo ascensor yo creo que ese tipo de inversiones son las inversiones que realmente hay que priorizar en una ciudad incluso en un momento de crisis económica como la que tenemos cuando uno te pones a pensar qué obras tenemos que hacer bueno pues esas son las obras que hay que intentar siempre mantener y en la medida de nuestras posibilidades seguiremos trabajando en ese sentido esto la Casa de Cultura de Retuerto hoy mismo otros equipamientos y mejoras en otros barrios de Baracaldo que podamos citar pues vamos a con estos presupuestos se va a permitir hacer una nueva biblioteca de Luchana por ejemplo que hace mucha falta pero en el mismo sitio en el que está la actual o en otro que va muy cerca vamos a dejar que muy cerca te voy a dejar ahí con la emoción va a estar muy cerquita va a estar en la misma zona y es verdad que es una biblioteca que no está en condiciones y el barrio de Luchana necesita nuevos espacios es verdad que cuando nosotros trabajamos muchas veces en proyectos con los equipos técnicos pues en este caso tanto el equipo de infraestructuras como el equipo de cultura tienen que trabajar juntos buscando necesidades y espacios y viendo cómo cubrimos ese espacio bueno hay que los proyectos llevan tiempo y a veces no es fácil tomar las decisiones menos con una crisis como la que vivimos pero son proyectos realmente importantes porque es verdad que el barrio de Luchana va a sufrir en los próximos años una transformación tremenda y cuando tú haces un barrio nuevo cuando está llegando nueva gente al barrio cuando hay más vecinos tiene que tener también servicios todos sabemos que estamos esperando ese centro cívico que va a estar en Sefanitro pero además sin esperar a que eso llegue que llegará también hay que trabajar en otros equipamientos ¿para qué año va a llegar el de Sefanitro? bueno yo creo que se está trabajando en acabar ya los procesos cuando tenemos que hacer procesos de modificación del plan general siempre son más complicados y es verdad que el proyecto de Sefanitro es muy complejo porque tiene que ver con muchas otras infraestructuras pero va por buen camino así que la gente que se acerca a Luchana que siempre está impresionada a lo que era Sefanitro y como están ya las primeras viviendas ahora construyéndose unas más y todo el espacio que queda todavía la gran transformación de Baracaldo se va a producir desde que entramos por la Muga de Bilbao desde Cerroza cuando todo el barrio de Burcheña va a cambiar muchísimo y ya está también en trámite muchos cambios se continuará con la zona de Luchana y lo importante es que cuando una persona entra en Baracaldo vaya pasando de un barrio a otro de manera amable y sin notar la diferencia sin que haya barrios de primera ni barrios de segunda todos son de primera y tenemos que tener los mismos servicios y la misma calidad de vida en todos y todas pero es verdad que esta zona es una zona muy nueva que va a ser muy transformadora y bueno también necesitamos ir poniendo equipamientos para todos esos vecinos que han llegado por ejemplo a esas casas nuevas tenemos más población en Luchana por lo tanto hay que ir adaptándonos a esta nueva realidad estamos hablando de obras de mejoras de equipamientos de cuestiones que permitan hacer más accesibles los barrios de Baracaldo la cultura en el presupuesto tengo apuntado que son 17 millones de euros del total la apuesta por una cultura segura ha sido una apuesta decidida y complicada de realizar porque es verdad que ofrecer cultura con la situación de coronavirus teniendo en cuenta que lo primero es la salud y que hay que tenerla siempre clara y sobre todo teniendo la suerte de contar en Baracaldo con un tejido asociativo y de empresas culturales de nuestra localidad tan potentes teníamos que hacer que todo eso confluyera de manera que sigamos programando cultura pero manteniendo y apoyándonos en ese tejido propio que tenemos una riqueza extraordinaria y que hay que ayudarles para que resistan y se iren adelante y se reinventen como están haciendo incluso en estos momentos pero sin embargo el ayuntamiento de Baracaldo ha decidido ya que este año de nuevo no va a haber cármenes pues una decisión difícil yo creo que a ningún alcalde ni alcaldesa nos gusta tener que decir este año tampoco tocan fiestas de El Carmen pero la realidad es la que es la situación sanitaria la estamos viendo seguimos todos con mascarilla bueno las fiestas este año no parecerían responsables organizar lo primero es la salud y eso es lo que teníamos muy claro y así se lo trasladó la concejala Neria Cantero a la comisión de fiestas este año tampoco habrá fiestas seguiremos trabajando como hemos venido haciendo con todas las entidades de Baracaldo para seguir de la mano ofreciendo cultura segura como estamos haciendo por supuesto en formatos muy diferentes a las fiestas que conocemos yo creo que en Baracaldo y en Euskadi cuando hablas de fiestas hablas de chosnas hablas de conciertos hablas de comidas populares bueno de aglomeración en definitiva no se puede permitir un poquito de excesos también pues también un poco no sé el día que podamos tener de verdad unas fiestas normales yo creo que no va a haber manera de meternos en casa a nadie pero sí que es verdad Yolanda que a pesar de esta situación y que es verdad que el sector cultural también lo está pasando mal a mí me parece un orgullo ver cómo se reinventan y cómo plantean nuevos proyectos el otro día presentábamos también de la mano de dos entidades importantes en Baracaldo que son Alasipo y Malas Compañías los del Circo Domo con el ayuntamiento hemos hecho ahí un trabajo conjunto para ofrecer un canal de YouTube 100% Baracaldes cultura baracaldesa en YouTube donde van a participar gente muy interesante de diferentes ámbitos de la vida cultural de Baracaldo bueno tenemos que reinventarnos estamos en este momento y yo creo que aunque duele mucho decir que no habrá Carmen este año pues a todos nos da mucha pena pero no parecía responsable ¿y por qué lo hemos presentado ahora? pues porque cuando ya sabes que las contrataciones de la administración son plazos largos de modo que si hubiésemos podido hacer unas fiestas al uso las fiestas de Baracaldo como las conocemos los contratos se tenían que empezar a hacer ya de modo que ahora hay que tomar la decisión y sinceramente con la situación sanitaria que estamos viviendo con los datos que vienen que desde luego no son para permitirnos ningún tipo de irresponsabilidad de momento al revés vamos mal pues eso también hay que reconocerlo los datos no son buenos Yolanda y no lo quiero decir como algo absolutamente negativo porque si es verdad que los datos no son buenos también es verdad que la vacunación ha empezado aunque todavía las vacunas están llegando a contagotas porque cuando hablas 20.000 vacunas han llegado a Euskadi dices eso es poquísimo a todos los que somos bueno todos queremos que esto vaya más pero ya sabemos eso más movilidad menos restricciones igual a mayor número de contagios pero fíjate hablamos de número de contagios eso son personas enfermas es que estamos hablando de salud y de vidas yo estos fines de semana que bueno estoy habitualmente en contacto con el jefe de la policía local que están haciendo un trabajo extraordinario para sobre todo labores de prevención que yo creo que también es importante de respeto de las normas de coronavirus y de sanción cuando hay infracciones porque son situaciones en las que se genera se pone en riesgo la vida de las personas uno no acaba de entender cómo todavía podemos ser a veces tan irresponsables yo creo que hay que hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad que no nos acostumbremos a esos datos de positivos o de fallecidos que son personas que enferman o personas que mueren gente a la que estamos perdiendo y no nos podemos permitir como sociedad algo tan irresponsable como eso así que todo es un llamamiento a la responsabilidad de todas las edades de todas las edades porque no creo que es justo hablar de los jóvenes son irresponsables no es verdad y afortunadamente Yolanda la mayoría de la gente la gran mayoría es muy responsable eso nos está salvando pero bueno yo sé que es verdad que llevamos un año que esto se hace muy pesado que estamos todos muy cansados hay un poquito de fatiga pandémica y yo creo que todos la vivimos y da mucha pena sobre todo a mí la gente mayor o los chicos y chicas jóvenes me da mucha pena la situación que están viviendo pero un poquito más de paciencia Eso es que que no haya más restricciones porque todos nos portamos bien Alcalde se acabas de citar a la policía municipal y tengo entendido que se va a intensificar la vigilancia en los barrios de Baracaldo Mira cuando hablamos de apuesta por los barrios es una apuesta por los barrios en todos sus ámbitos y también en el tema de la seguridad Yo creo que en el tema de la policía local desde luego se está haciendo un trabajo extraordinario en un momento realmente difícil como el que estamos viviendo creo que tenemos una plantilla que se ha volcado en la situación de pandemia y que están haciendo un trabajo extraordinario y es verdad que han hecho una reorganización del servicio para intentar reforzar la presencia en los barrios hablamos antes de que hay 11.600.000 euros de nuestro presupuesto destinado a nuestra seguridad y aunque es verdad que necesitamos renovar la flota de vehículos de hecho se van a comprar cinco vehículos nuevos también hay que reforzar la presencia a pie porque yo creo que no hay nada que nos dé más seguridad que ver a una pareja de la policía local estamos viendo esas imágenes esa imagen es una imagen de cercanía porque realmente estas son las personas que están ahí para ayudarnos y para protegernos y yo creo que eso es importantísimo y ver el gran esfuerzo que están haciendo porque hablábamos antes de los comportamientos irresponsables pues hemos tenido mira ahí se ve el barrio de Grucheta hemos tenido últimamente problemas de botellones y comportamientos incívicos en la zona de la SIEVE que algunos están bajando ahora a la zona de Gorostiza la policía local está haciendo un esfuerzo impresionante desde que empezó la pandemia por controlar la seguridad en cada uno de nuestros barrios aunque yo creo que la responsabilidad también la tenemos que tener cada uno de nosotros y nosotras pero es un trabajo muy global y cuando hablamos de medio ambiente hablamos también de policía local porque cuando hablamos de cuidar el baracaldo que dejemos a nuestros hijos también hay que actuar yo creo que lo importante es la prevención y la educación pero cuando el comportamiento incívico se produce pues cuando alguien tira escombros es una excelente noticia que creo que todos los vecinos y vecinas nos alegramos cuando vemos que se han sancionado a personas que vertan de manera escombros o cualquier otro tipo de acciones contra la salud y la salud medioambiental en este caso que el ver a la policía que el ver a la policía en la calle también es una medida preventiva sin duda porque el que va a hacer el mal pues no tiene oportunidad y yo creo que también de que las personas sintamos que están cerca pues para para preguntarles lo que queramos o bueno pues para sentirnos más seguros yo creo que esa imagen de ver a la policía pasando por nuestros barrios es importante y en ese concepto de tenemos que trabajar de verdad por un baracaldo en el que todos los barrios tengan los servicios que necesitan es importante también que cuando planificamos el trabajo de nuestra policía se tenga en cuenta esa proximidad en nuestros barrios y esto lo vuelvo a relacionar con el tema digamos de portada el de los presupuestos 11,6 millones es la partida destinada a seguridad ciudadana dicho así no sé si es mucho si es poco bueno pues todo el dinero que tengamos no va a ser suficiente pero esto nos permite no solo mantener los servicios sino ir también renovando por ejemplo la flota de vehículos a todos nos encantaría vamos a cambiar la flota entera bueno como no se puede pues tenemos que ir poco a poco tú en casa seguro que nos encantaría cualquiera vamos a hacer una reforma integral y dices bueno pero como no me llega pues ahora hago la cocina y luego hago el baño bueno pues esto es un poco vamos a ver que bueno pero es importante seguir invirtiendo en mejoras y tenemos que dotarles de medios suficientes para que puedan hacer un trabajo un trabajo que es fundamental siempre y ahora más que nunca diría yo también citabas el tema del medio ambiente y es verdad que se han plantado árboles en TIAH en el entorno del PIC mira en ambos sitios son iniciativas complementarias mira yo creo que esa es otra de las cuestiones en las que la pandemia nos ha dado una lección el tema del desarrollo sostenible de la ciudad yo creo que eso es algo que todos sabíamos que teníamos que afrontar pero no le poníamos una fecha cercana al problema yo creo que la pandemia nos ha hecho vernos y ver nuestras ciudades de otra manera y de hecho incluso los propios fondos europeos de ayudas que van a venir van a venir en ese concepto de desarrollo sostenible inteligente de las ciudades y de los barrios que yo creo que esa es la clave transformadora y de futuro que tenemos que trabajar en el concreto y vuelvo a lo que lo que me has comentado del tema de los árboles hemos tenido dos iniciativas importantes una es una que se ha hecho en la zona de TIAH en Gorostiza que es una colaboración entre URA el hospital de San Eloy la zona de Tiosaquirecha de Baracaldo ecologista que marchan y el ayuntamiento de Baracaldo se ha hecho una plantación de árboles además fue una experiencia muy bonita porque participaron muchísimas participaron los chicos y chicas escolares que también hubo un día en los que participaba la comunidad escolar pero luego familias que fueron el fin de semana a colaborar en la plantación fue una experiencia muy bonita y además se plantaron especies autóctonas yo además creo que el personal técnico de URA que vino a explicar lo que se hacía y por qué se hacía y la importancia de cuidar ese entorno tan maravilloso que tenemos en la zona de Gorostiza yo creo que hicieron un trabajo excelente de concienciarnos y de explicarnos la importancia que tienen y era muy bonito ver por ejemplo críos que participaban en la iniciativa y veían escondido cuando acababan para meter el árbol pues veían plásticos o bueno que seamos conscientes de que esos restos que tiramos y que acaban enterrados en la tierra estropean el medioambiente y veíamos antes unas imágenes que son de Beck que es otra iniciativa que a mí me parece muy bonita porque tiene que ver con gente joven que es es un proyecto europeo en la que los propios jóvenes se implican en el cuidado del medioambiente nos piden un compromiso un árbol por Europa es la iniciativa nos piden un compromiso a los alcaldes o alcaldesas de que plantemos un árbol de que realicemos difusión de la importancia del desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental de nuestras ciudades y que impliquemos a la gente joven en la toma de decisiones de ese futuro sostenible de Baracaldo y ese es el grupo que presentaba en esa iniciativa en ese entorno del Beck que vamos a plantear este sábado se plantarán seis cerezos y me parece especialmente ilusionante porque yo les decía el otro día que cuando es la propia gente joven la que la ves tan implicada con el futuro de nuestra ciudad uno sale con las pilas cargadas Yolanda cuando ves esto dices claro que tenemos un futuro y un futuro fantástico por delante lo de los chavales me parece muy bien pero lo de los cerezos mejor no solamente por lo bonito que es ahora que además está la floración pero luego siempre se buscan árboles que sean autóctonos se intenta devolver a Baracaldo lo que en algún momento se le quitó es verdad que hubo un pasado en el que no cuidamos el desarrollo de nuestras ciudades hemos aprendido mucho y yo creo que sobre todo cuando hablas con ellos y con ellas yo creo que te das cuenta que ahí está el futuro yo suelo decir que cuando por ejemplo en el tema del reciclajo las basuras de la recogida selectiva de basuras yo creo que el acierto es haberlo enfocado desde los más chiquis y estoy convencida de que fueron los más pequeños de cada casa los que enseñaron a Itayama y a Itita y a Mama la importancia de separar y cuando hemos puesto el quinto contenedor que hemos conseguido que llegue a todos los barrios de Baracaldo y se están haciendo campañas informativas y hemos multiplicado por 20 la recogida de residuos del quinto contenedor pero la clave está en los más chiquis en la educación porque ellos son los que realmente entienden el mundo de otra manera afortunadamente mejor y además nos enseñan a los adultos yo creo que nos dan lecciones todos los días yo creo que en muchas casas hay un recipiente de cada color para las basuras gracias a los pequeños que han obligado a sus amas a poner en la cocina diferentes recipientes y es verdad que el hecho de que en el quinto contenedor ahora ya se puede incluir también restos de carne y de pescado bueno yo creo que eso va a suponer un cambio importante yo creo que el cubo de restos lo tenemos todos en casa que a veces es más chiquitín afortunadamente ya poquitas cosas tiras ahí y eso es bueno esos pequeños gestos y esos pequeños esfuerzos que hagamos y el estar convencidos de que hay que devolverle al aire ese oxígeno que necesitamos todos bueno si de verdad nos tomamos en serio ese cuidado del medio ambiente lo que nos estamos jugando es que Baracaldo o que mundo vamos a dejar a las siguientes generaciones comentabas alcaldesa que el programa se llama un árbol por Europa a mi me hubiera gustado más un árbol por Baracaldo bueno es un proyecto europeo es un proyecto europeo y a mi me parece que es un lujo que la gente joven de Baracaldo estén empujando en ese proyecto europeo y que una de las primeras ciudades de Euskadi y las que se va a plantar el árbol dentro de esa iniciativa sea la nuestra eso significa que estamos comprometidos con el medio ambiente y que nuestra gente joven sobre todo es muy activa y muy comprometida y la verdad que es una gozada la verdad no nos podemos quejar de zonas verdes tampoco en el municipio yo creo prácticamente todos los barrios metros cuadrados de zona verde tenemos yo creo en esta pandemia en esos momentos en los que hemos tenido el cierre perimetral hemos descubierto o redescubierto muchas veces la ciudad y tenemos una suerte en Baracaldo de tener claro más del 60% de nuestros suelos verde y no solo tenemos entornos maravillosos como el entorno de la ría que es una gozada para pasear o la zona de 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 o el regato tenemos el jardín botánico y tenemos todo el monte subir a largalario y ver a la gente en esos montes maravillosos en salir de la ciudad pues es una suerte pero eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que proteger y tenemos que hacer que las ciudades crezcan de una manera sostenible un poquito de los jóvenes se ha ampliado el plazo y la edad para los jóvenes puedan acceder a unas ayudas en concepto de alquiler de vivienda se está adaptando a la nueva realidad que va surgiendo nosotros lo teníamos hasta los 35 años de 18 a 35 se ha ampliado hasta 38 bueno porque por desgracia es verdad que a la gente joven a veces les cuesta poder poner en marcha su proyecto de vida porque entre que estudian se tienen que formar seguir formando encuentran un empleo que les permita hacer ese trampolín bueno hemos creído que era importante ampliar esa edad y la la cuantía de ingresos que se piden tener está entre 30.000 euros 30.000 si son una persona 40.000 si son dos dos o más ¿por qué se hacen estas ayudas? pues porque creo que una de las mayores dificultades que tiene una persona joven es la de llegar poder adquirir una vivienda estas ayudas de alquiler que además tienen el concepto de progresividad que yo creo que es importante que se dé más ayuda a quien menos recursos tiene nosotros siempre en todas las ayudas que hacemos desde el ayuntamiento intentamos incluir ese concepto porque nos parece que es más justo de tal manera que puedes hacer una inversión en un alquiler y puedes recuperar entre 30 y el 50% del precio de alquiler esto ayuda a que esa gente joven de Baracaldo pueda dar el paso de organizar su propia vida yo creo que todos los heitas llamas que tenemos hijos y hijas en esa edad sabemos lo difícil que lo tienen la cantidad de cuentas que tienen que hacer y lo que queremos es no solo que hagan por fin ese proyecto de vida realidad sino que hagan aquí en Baracaldo así que ese es un poco el objetivo son unas ayudas que llevamos trabajando desde hace años en el ayuntamiento y que vamos a seguir trabajando en este sentido porque creemos que hacen falta tenemos un cálculo de algo más de 130 personas jóvenes de Baracaldo que podrían ser susceptibles o que necesitan este tipo de ayudas de modo que hay que intentar echar una mano yo creo que cuando hablamos de un Baracaldo donde vivir y donde trabajar pues hay que intentar también hacérselo fácil a la gente joven no podemos dejar que sigan en casa de Aita y Ama porque el mundo en el que están es tan complicado y ahora es verdad que tienen también una crisis económica que dificulta estas cuestiones y yo creo que estas ayudas bueno pues es un poquito un empujoncito que a veces viene bien para esos primeros años en los que siempre resulta normalmente más difícil me estoy sonriendo aunque ya no se aprecia con el tema este de las mascarillas porque es la expresión esta que siempre dicen los padres bueno a ver si se va del nido yo no quiero que se vayan en mi caso yo como mamá no tengo ninguna prisa pero si se va hace su proyecto de vida yo creo que cualquiera y te llama una cosa es que lo digo ya en serio una cosa es que claro que te da pena que querrías tenerse en casa todavía yo creo que como mamá yo quiero que mis hijos sean felices quiero que tengan su vida que pueden hacer eso hacer realidad ese sueño que todos hemos tenido de tener tu propia casa tu propia vida y ojalá que lo consigan y es verdad que la gente joven no lo tiene nada fácil durante pero bueno ya los míos no tienen prisa eso va a ser excluido de la ayuda ¿qué edades tienen? los míos tienen 22 y 24 años y tienen edad tienen edad lo que no tienen es trabajos en Europa o en otros países a esas edades ya hubieran marchado de casa aquí no pero es verdad que no lo tienen fácil yo creo que la gente joven a veces cuando oyes es que son comodones es que viven bien en casa de sus padres yo creo que no es justo yo creo que es que no lo tienen nada fácil los precios del alquiler son carísimos los precios de los precios de la compra también el trabajo es precario les cuesta tener una formación maravillosa pero les tenemos que decir que sigan estudiando porque no encuentran un puesto de trabajo Yolanda no lo tienen fácil no lo tienen nada fácil y tenemos que intentar echarles una mano Ya que eso no me cabe duda que todos los padres ahí tas y además lo están haciendo cuestión sobre el alquiler que siempre me preguntan pero son ayudas que se dan a los jóvenes no hace falta que sea un alquiler de una vivienda del gobierno vasco del ayuntamiento puede ser un alquiler privado privado claro son diferentes ayudas lo mismo que para las personas he hablado que tienes que tener unos ingresos de 30.000 o 40.000 si eres más de una persona claro algunos dirán y el que no tiene dinero esos tienen otras prestaciones que es la prestación complementaria de vivienda son ayudas de otro tipo para el que necesite ayudas de otra manera pero ahí es una ayuda que está pensando en esa gente que ha empezado a trabajar que empieza a tener un trabajo pero con la inestabilidad y el precio de la vivienda pues a veces es difícil porque no hay que pagar solo el alquiler es que luego hay que comer y llenar la nevera todos sabemos lo que cuesta hay que pagar la luz y hay que pagar el teléfono y bueno pues a veces a esta gente joven empiezas a hacer cuentas y es difícil ese empujoncito que te da esta ayuda en esos primeros años en los que resulta más difícil arrancar bueno pues es el empujoncito inicial que a veces necesita una persona joven porque ojalá hubiera viviendas de alquiler social para jóvenes para todas las personas jóvenes pero no hay suficiente entonces se trata de compensar el que no tiene una ayuda de una vivienda oficial pues tiene un alquiler privado con una ayuda que al final pues intentar entre todos sumar esfuerzos para que consigan esos chicos y chicas salir de casa y hacer su propia vida y que no se sientan excluidos del resto de ayudas ya está el alquiler social que estas viviendas del gobierno vasco que es bastante asequible pero bueno para ese tipo de colectivo con escasos y esto ya con unos ingresos pues bueno de esos de pero que no pueden acceder a la compra de una vivienda el tema estrella bueno tema que me gusta sí que me ha gustado muy el tema de los adoquines para las víctimas del holocausto de Baracaldo bueno al final se retrasa un poco todo el proceso digamos por responsabilidad del autor o como lo podemos decir bueno no un poco por la pandemia que ha retrasado fundamentalmente por la pandemia mira este es un proyecto realmente bonito un proyecto que nos llegó de la mano de los chicos y chicas del colegio Alasne de Gurucheta que bueno pues estudiando en el colegio cosas de historia pues llegaron a un estudio en el que vieron como en Baracaldo había víctimas del holocausto nazi y no se les había hecho un reconocimiento llegaron a esta iniciativa en la que hay unos adoquines que en los que se graba su nombre es una iniciativa que se hace en diferentes países europeos pero aquí no se había hecho todavía en ningún sitio y esos adoquines tienen el nombre y hacen que nos paremos a reflexionar sobre esas familias que vivieron un horror inimaginable y que nunca han tenido ese reconocimiento me parece un proyecto muy bonito además me parece increíble que la gente joven más gente pues la gente más joven de la ciudad tenga esa implicación social con nuestra historia que me parece que le hace mucho le pone desde luego un valor añadido importantísimo y nos pusimos a trabajar con ellos estaban identificadas unas 12 familias de Baracaldo y nuestra idea inicial era ponerlos en el proyecto decía en un lugar emblemático de la ciudad pues habíamos pensado en la zona del paseo de los fueros un sitio así que fuera muy visible y el autor de los adoquines nos dijo que él prefería que se intentaran poner en el espacio en el entorno donde vivían esas personas y me parece muy bonito eso nos va a suponer un pequeño retraso porque hay que localizar se está haciendo bastante labor y tenemos 8 ya más o menos localizados y se sigue trabajando la verdad que hay gente que también bueno pues al ver los medios de comunicación en esta iniciativa pues nos ha llamado pues me haitite me contó que su haita bueno te van contando cosas y vas sacando información y me parece bonito que en esa casa donde vivió esa persona que vivió aquel horror haya un adoquín que recuerde lo que sufrió es un reconocimiento a un sufrimiento que igual no se ha reconocido lo suficiente me parece una iniciativa realmente emocionante y bonita así que seguiremos buscando indagando y además con la complicidad de los vecinos y vecinas que cuando ven estas historias siempre se acercan y nos cuentan historias que a veces pues estaban en historias de su casa y que no conocían demasiado y bueno pues hace una investigación bonita igual hasta tienen algún documento en casa que no saben ni que pertenecía pues eso hablemos de Haitite o antepasados anteriores porque tampoco 12 me parecen muchos bueno van saliendo al principio cuando empezamos esto había 4 y luego van saliendo yo gente que conozco que de repente un día te dice te he visto en la tele que contabais esto de los adoquines yo he ido en mi casa y son historias que van contando generación tras generación y dices oye pues vamos a recordar a ese antepasado tuyo que el pobre vivió aquello que son episodios horribles de la historia pero yo creo que hay que recordar el pasado para mirar eso que no queremos que nunca vuelva a ocurrir y es bueno que la gente más joven hoy sea consciente de aquello que ocurrió para que nunca vuelva a ocurrir eso despierta nuestro espíritu crítico que yo creo que es muy importante incluso perdón se podría complementar luego con una especie de libro en el que recoja un poco las los recuerdos la vivencia o esa persona que fue víctima bueno nosotros ya sabes que pusimos la legislatura pasada en la comisión de la memoria histórica pusimos en marcha esta comisión para trabajar precisamente estas cuestiones y ahí es donde también se ha abordado este tema yo creo que es importante trabajar de manera consensuada y plural el pasado de nuestra ciudad y el pasado de las vidas de nuestras familias reconociendo el sufrimiento en este caso que han pasado esas personas y yo creo que hay que saber mirar hacia el futuro pero siempre tenemos que recordar lo que pasó porque si lo olvidamos podrá volver a ocurrir yo creo que es importante que sepamos y que recordemos aquel horror para que nunca vuelva a suceder pero en esta memoria histórica se incluía a las víctimas del holocausto las víctimas del nazismo nosotros pusimos la comisión de memoria histórica hablando de la historia del estado español estamos hablando de la época del franquismo yo creo que era una reflexión necesaria hacer y de hecho ya hayan surgido iniciativas importantes como ese mural que tenemos en la rico plaza que se hizo de manera participativa donde la propia gente iba sumando recuerdos para hacer una imagen del pasado y la historia de nuestra ciudad yo creo que además ese proceso participativo reflejó en ese mural perfectamente la historia de Baracaldo y cuando llegó esta iniciativa de estos chicos y chicas del colegio Alasne nos pareció desde luego muy interesante cogimos el guante y nos pusimos a trabajar con ellos aprobó un compromiso en el pleno de todos los grupos de trabajarlo también se abordó en esa comisión pues para ver un poco el emplazamiento como te decía al principio pensamos en el entorno del paseo los fueros nos parecía como muy emblemático bueno llegó la propuesta del autor nos parece a mí me parece desde luego bonita yo creo que es bonito también que se recuerde a cada persona en el sitio en el que vivió y lo vamos a intentar si alguno no encontramos pues buscaremos un espacio pues eso en el entorno del ayuntamiento que les recuerde a los que no seamos capaces de encontrar la historia de su domicilio original bueno mientras tanto paciencia porque ya las cosas vienen con retraso por el tema de la pandemia ya haces un poquito de labor ahora se ha retrasado porque hacer actos sociales yo creo que además son temas que requieren también el reconocimiento de que la familia pueda juntarse en un homenaje merecido que el pueblo de Baracaldo le rinda a sus antepasados bueno ahora no parece tampoco muy prudente ahora nos tenemos que redactar todo que vamos a tener tiempo de analizar esas propuestas que ahora no toca comenzamos con el presupuesto quiero terminar con él un apartado que me parece importante y ya sé que la alcaldesa también presupuesto participativo ¿está incluido? sí pero que esa forma parte de la forma que entendemos en las que se tiene que trabajar en una ciudad yo creo que una ciudad hay que construirla entre todos y todas y los presupuestos participativos los pusimos en marcha con esa intención la verdad que han resultado siempre muy positivos es verdad que este año se han readaptado también al coronavirus como sabes se hicieron dos apartados una es medidas que propongan los propios vecinos y vecinas para intentar paliar las consecuencias del coronavirus en los sectores que han sido más afectados a los de personas mayores de jóvenes de empleo y se están ahora analizando por parte de los técnicos las propuestas para ver las que cumplen los requisitos o no y son viables pasaremos luego a la siguiente fase que estará a punto ya de empezar de que entre todas las que hayan pasado esos requisitos podamos votar las que elegamos y luego habrá la segunda parte que nacerá seguido que es la destinada a los barcos yo creo que los presupuestos participativos son un ejemplo de cómo somos la gente de Baracaldo la gente de Baracaldo aparte de ser un pueblo solidario y trabajador es un pueblo muy participativo en cuanto a un baracaldesa o baracaldesa le das la opción de opinar sobre su pueblo no tengas la menor duda Yolanda que lo vamos a hacer y encantado y es verdad que ha funcionado muy bien vamos aprendiendo poco a poco cada año en un proceso que era nuevo y la verdad que es una gozada porque este año yo le decía a Gorka Zubiaurra al concejal de la alcaldía le decía oye este año hemos puesto deberes difíciles porque tú te ponías a ver los requisitos que había que cumplir tienen que ser plurales no vale solo con que sea a meter una partida que ya existiera o subvenciones a uno o a otro que parece un poco a tal entidad bueno había que intentar que sirvieran de verdad para generar nuevos servicios que respondieran a las nuevas necesidades que nos había traído el coronavirus era una exigente y la verdad que me comentaba el personal técnico que lo estaba analizando que se han quedado muy sorprendidos de que había muchísimas propuestas muy interesantes les están dando mucho trabajo eso es bueno porque eso significa que hay propuestas interesantes entre las que luego ya podremos votar así que como siempre una suerte en este pueblo la forma en que tenemos de responder y yo creo que más en este año de situación tan difícil como la que estamos viviendo bueno pues el saber que sabemos trabajar juntos para construir juntos una ciudad mejor es una gozada estaremos pendientes por tanto de conocer de las propuestas que hacen los vecinos finalmente cuál es el que puede llegar a efecto alcaldesa ¿cómo pasa el tiempo cuando se está a gusto? pues nada esperamos también que llegue muy prontito este jueves para poder decir bueno ya tenemos los presupuestos aprobados mientras tanto yo lo que le pido y es a su cámara un mensaje para el baracaldés y para la baracaldés ahora que todavía estamos en plena pandemia bueno pues un mensaje como siempre de responsabilidad yo creo que en baracaldós siempre decía antes que somos un pueblo solidario bueno ahora la solidaridad la tenemos que demostrar respetando escrupulosamente todas las indicaciones que nos dé la autoridad sanitaria estamos pasando un año difícil la pandemia se hace larga y es verdad que el final cada vez está más cerca pero todavía queda así que de momento mascarilla distancia de seguridad tengamos cuidado de evitar esas aglomeraciones y esos encuentros con las personas que puedan poner en riesgo la salud y la vida de la gente la que queremos pero ánimo que ese final cada vez está un poquito más cerca gracias alcaldesa como me gusta hacer esto cuando no hay campaña electoral de por medio ha sido un placer tener con nosotros un beso muy fuerte alcaldesa lo mismo encantada es que ricasco agud y a ustedes también un beso muy fuerte que nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!